En Sudáfrica, en Sudáfrica, están ahora mismo preparándose para el Mundial de Fútbol, van a ser parte del personal de servicio, la Pipi y la Lola, que están por ahí. Hola, 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 hola. ¿Me escucha, Lessi? ¿Qué tal? Oh, qué bueno. Pues estamos aquí en Sudáfrica, desde Yohanesburgo. Yo le digo así, cariñosamente, Yohani. Ay, Yohani, justo. Estamos aquí con mucho calor, tengo tremenda calentura. ¿Y cómo andan por allá? A ver. Muy bien, todo por aquí muy bien, muy bien, muy bien. Ah, por cierto, yo como siempre, pensando en ti, te tengo un regalito, un souvenir que es de aquí de Sudáfrica y no sabe cómo gusta por acá. Toma, esto es para ti. ¡Niña! ¡No se acuerra! Ay, don Bardet, esta niña me va a matar, don Bardet. Me ha engañado, es más mentiroso que Pinocho androgado. Ay, Dios mío, me dijo que me tenía que dar un mensaje y me ha hecho venir hasta aquí. Ay, mamá, que no te entera, que dije, yo no te dije el mensaje, te dije masaje, joder. Pues nada, Lessi. Estoy aquí porque me han contratado como la masajista de España, masajista de España. Es un trabajo muy bonito, ¿sabe? Qué bien. Sí, sí, es el que nada más tengo que usar las manos y a veces la boca. ¡Niña! ¡Ah! ¡No se escutre! ¿Cómo es que la boca? Ay, mamá, claro, para hablar con ellos. Y me dicen, me dicen cada secreto en la boca. Ay, Dios mío, esta niña me va a matar, don Bardet. Bueno, tranquilice, por favor, tranquilice. Bueno, qué bueno que consiguió trabajo y además, qué bueno que mundial. Sígueme contando de este trabajo. Sí, mira, es muy interesante. Por ejemplo, este muchacho que está acá, este muchacho está aquí porque sufrió, ¡mamá! Sufrió una extensión muscular en el músculo de aquí, de las entrepiernas. Ah, sí, se llama el abductor, abductor se llama. ¿Cómo se llama? Abductor. Ay, yo le digo otra cosa. Ok. Bueno, y entonces ha quedado muy satisfecho él. Sí. ¡Vamá! Hasta aquí te vas a cagar y te vas a desmayar, por favor. Y mira cómo está rendidito. Ay, pero Dios mío, yo lo veo mucho rato ahí sin moverse. ¿No lo habrás matado? Yo lo veo hasta tieso. A ti mismo lo viví yo, bien tieso. Ay, yo no sé. Quítate de ahí. ¿Pero qué? Ay, pero si esto es un negro. ¿Tú no me dijiste que tú eras masajista de España? Mamá, ¿y de dónde rayos soy yo, joder? Pues de España, yo soy masajista de España. Ay, Dios mío. ¿Qué le pasa? El problema es que estoy dando servicio a los equipos africanos. ¿Verdad, papín? Ay, mi madre. ¿Pero no ves que sos negro? Pues claro. Ah, sí, es negro. Ay, yo no me había enterado. Oh, soy de altónica. Mira. Yo no sé cómo tú haces para entenderlo, mija. Para entenderlo, lo más fácil. ¿Verdad, papá? Mira, yo por arriba soy española y por abajo soy bilingüe. Bueno, Lola, 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 mire, Lola, con este problema que tiene usted, con este problema de poco entendimiento de la diferencia y de la raza, usted lo que tiene que hacer es venir para acá porque ahí se va a matrizar. En ese país usted no puede estar, señora. Señor, no puede ser. Ahora mismo voy a llamar a la aerolínea y voy a sacar pasaje para las dos. No, para dos no. A ver, para los tres, no, para tres no. Para tres y medio. Llama, llama, a que no tiene ni celular. Llama, mamá. Dame, dame para llamar a la aerolínea, mi amor. Dale. Necesito. Pobre mujer. Llama, tranquilo. Ay, necesito un pasaje rápido. Ajá. Sí, para Miami. Sí, ahí nos vamos ya. Ya, ya. ¿Y qué me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¡Niña! ¡Ay, niña! ¡Sal de ese baño! ¡No puedo salir del baño! Mira, se acabó el papel. Tráeme la semilleta, que tengo la boca sucia. ¡Ay, don Marte! Esto no puede ser lo que... Mira. Eres amigo. Motón bicurinqué. Ah, pase, por favor, pase, por favor. ¡Ay, don Marte! Oiga, qué rápido llegaron, ¿eh? Sí, claro. Es que teníamos... Teníamos un muy buen tiempo. Sí. Y el viento estaba a favor. Ya, ya, ya. ¡Ay, don Bardet! Yo no soy racista, se lo juro. No, no, ya lo sé, ya lo sé. Pero yo no resistiría vivir en este país. No. Es más, yo no voy a viajar más. ¿Por qué no le gusta? ¿No le gusta África? Y a usted sí le gusta, supongo. Pues yo sí me voy a devolver a Sudáfrica. Ya. Porque esa... Esa es la mata de los negros. Ah. Oye, parece que todos habían salido de ahí. Es como una mesa buffet. ¿Cómo explicarse? Lo hay de todos tamaños, de todos gustos. Ya. Te invito. Te invito. No, no, pero si no... Oiga, si quiere ver negros guapos y negros destino, no, tampoco tiene que ir tan lejos. África. Ah, no. Aquí mismo, aquí mismo. Usted va aquí mismo a... ¿A Mahayalía? ¿Qué es a Mahayalía, chico? ¿A dónde? A con un avión y va hasta Cuba. Se va para allá, para Santiago de Cuba, para Matanza, para La Habana. Y ahí tiene todos los negros que le van a faltar. Pues mira, trata de salir bueno, ¿eh? Sí. Y si quieren ir, y si quieren ir...